Veo las monedas ir y venir, razón de mi tarda en mi calle preferida Canto a la vida esta triste vida, sueño roto que por ti perdí Mi vida yo te di en nuestra calle preferida, ahora no hay salida Mi vida yo te di en nuestra calle preferida, callejón sin salida El tiempo pone todo a su lugar Veíamos las monedas ir y venir, al son de una guitarra en nuestra calle preferida Cantamos a la vida, sentíamos la vida, creamos sueños queríamos sentir Mi vida yo te doy nuestra frase preferida, todo era mentira Mi vida yo te doy nuestra frase preferida, sabía que mentía Cómo duele perderse en este infierno Cría mala fama, esa te a morir Cría buena fama, esa te a dormir Tras mi pared empiezan a amanecer, ni quiero rezar lo que no me deja ver Entonces puedo ver como tú no sé, que no es todo oro lo que reluce Tras mi pared empiezan a amanecer, ni quiero rezar lo que no me deja ver Entonces puedo ver como tú no sé, que no es todo oro lo que reluce Tras mi pared empiezan a amanecer, ni quiero rezar lo que no me deja ver Entonces puedo ver como tú no sé, que no es todo oro lo que reluce Tras mi pared empiezan a amanecer, ni quiero rezar lo que no me deja ver Entonces puedo ver como tú no sé, que no es todo oro lo que reluce En la pared empiezan a amanecer, ni quiero rezar lo que no me deja ver Entonces puedo ver como tú no sé, que no es todo oro lo que reluce Gracias por ver el video